¡Buenos días, amigos de Pesca! ¡Metal! Bueno, acá estamos, 6 y 20 de la mañana, rumbo al concurso de la Ranger. ¿Qué fecha es esta? ¿Qué edición? Décima segunda. Décima segunda, Rey querido, acá estamos. Bueno, más atrás, más atrás no, en un ratito tuvimos... Pasaron cosas, dijo el amigo. Así que no pasa nada, ahora nos vamos a encontrar después con los muchachos. Pero va todo acá y después los vamos a buscar. Así que nada, van por ruta. Bueno, como siempre, con toda la fe a buscar el premio mayor para estar ahí en lo más alto. Pero bueno. Bueno, nada. En un ratito ya vamos a tener las imágenes del armado de la cancha, el equipo, todo. Y nos vemos en un ratito. Qué lindo que está, la verdad está lindo. Está lindo el camino. Seguimos con más pesca. ¡Metal! ¡Metal! ¡Vamos araña! ¡Vamos chico! Amigos de Pesca Metal, buenos días, buenos días. Acá estamos, ya estamos en el campamento. Son las 9 menos 20 de la mañana. Es justo la araña concursera se viene hacia mi lado. Ahí está. Vamos a poner el... Le va a poner el calco a la caña. Lo voy a acompañar. Estamos en la décima segunda edición del concurso del balneario de Reta. Más de 100 millones de premios, gente. 100 millones. Hay una 4x4 y después muchísimos premios importantísimos. ¿El segundo cuánto es ya? ¿10 millones? No, 15. 15 millones el segundo, pero así sucesivamente. Hasta el décimo hay de todo. El décimo cobró un palo. Ahí está. Bueno, pero no importa. Nosotros venimos por la gloria también, eh. Así que acá la araña poniendo su calco de rigor. No sé dónde la va a poner. La voy a poner ahí. Tinky. Excelente. Bueno, gente. Somos 10 participantes. Así que voy a ir medio rápido. El mar, viento de frente, bastante movido. No arrastra. Habíamos probado los plomos y no arrastra. Así que bueno. Mirá, rey querido, ¿qué es esto? Veá. Mirá qué banda. Tenemos un buen campamento. Vamos a empezar por acá. Hablen fuerte por el viento. Camarada, listo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Excelente. Concentrado, concentrado. Concentrando, concentrando en el último momento. El mini Cobretti, Cristian. Concentrado, ahí, eh. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Bueno, bueno. Vamos a saludos a los nenes ahí, eh. Ahí está. Al igual que los peques de café. Venimos por acá. ¿Profe? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ahí armando el tipo. A ver, dale ese. Tenemos el mismo. Ah, no. Ahí viene con un coso. Pero es el mismo. Le agregaste la cosa. Y acá, Gabriel Lecoux, que grande Gabriel. ¿Tortuguita? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bien. Gracias. Llegamos. Llegamos, llegamos. Pasaron cosas, eh. Miren qué bueno que está esto. Mirá, rey. El rompimiento este hay que hacerlo. Wilson, teléfono. Le vamos a pedir uno igual. Muy lindo. Uno para Josecito. Acá está. José querido. ¿Qué pasó, José? Está la Jailu. Sí. ¿Y la de al lado? ¿Cómo se llama la que está al lado? Pasaron cosas, la de al lado. Bueno. Son cosas que pasan. Son fierros. Así que bueno. Vengo por acá, vengo por acá. Vengo por acá. Mirá, rey. Mirá lo que parece este. Este hijo de... Con el guá de... Colony. Mirá lo que parece. Mirá lo que parece. Pero bueno. Están pobres. Están pobres. ¿Cómo andas, señor Corbis? Arrancamos algunos kilomitos, viste. Pero bueno. Pasaron cosas, digamos. Pasaron cosas. Pero bueno. No te importa. Con todo el entusiasmo y toda la fe. Y bueno. Vamos a qué pasa. Mirá cómo estamos. Mirá cómo estamos. Impresionante. Primer concurso del señor acá en la Costa Atlántica. Ahí estamos. Por la Range. Por todo viene. Murci querido. Mucha fe. 99% de fe. Sí. 1% de probabilidades. Exactamente. Como dice el amigo Cartucho. Exactamente. Así que bueno. Así que no saben la cantidad de 4x4 que van pasando. Pasan, pasan, pasan. 1500 participantes. No. De anticipadas, eh, sabemos. 1500. Sí. Vengo por acá. Maestro. ¿Cómo viene? ¿Todo bien? Espera. Bueno. Pasaron cosas. Pero bueno. Estamos con toda la mejor. Estamos acá. Ahí está. ¿A la familia? No. A la familia. Ahí está. Mi señora. ¿Cómo llaman? Bianca, Candela y la Cintia. Ah, todas las mujeres. Esa, como yo. Ya me digo. Brenda, Inea y todo. Pero bueno, dale. Genial. Bárbaro. Bueno, nada. Gente, a las 10 comienza. Así que acá estamos, los preparativos. Ya todos están probando las cañas. Bueno. Bueno, como siempre. Con toda la fe. Con todo el entusiasmo. Esa adrenalina que producen los concursos. El día que no se sienta eso, nos quedaremos. Pero bueno. Nada. Rey querido. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Espero que ya en uno de los próximos estés con nosotros. Y nada. Una experiencia más. Sumando. Esta es la primera vez que venimos nosotros a este concurso. Acá del Balneario Orreta. Así que nada. Ahí Lito va a poner su etiqueta flat. Ahí. A la jefa y a las criaturas Francisco Santino. Ahí está. Ahí está. Este es mi momento mágico. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Gente, en un ratito después vamos a ir mecheando algo del torneo. Como bien. Como una pieza, obviamente la vamos a tratar de filmar. Y acá estamos. Gente, nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno. Once y media del domingo 17. Acá estamos en la décima segunda edición del Balneario de Reta. La de la railla con la araña. A la corvina de mayor tamaño. ¿Ya hay una corvina de cuánto araña? 2 kilos 900. ¿Y un chucho? Un chucho de 18 kilos. Sí. Que salió en la cancha norte. Y uno de 15 kilos que salió acá en el sur. Impresionante. Bueno. Vengo por acá. El Gaby. Ya se dio un chapuzoncito. En algún momento se da otro. El Murci de Boa Soluto. El equipo Red Bull. ¿Cómo anda Murci? Bien. Bueno. Ahí. A la amiga. A los amigos. Bueno. Voy a mostrar un poco de algo. Hay algo inédito acá. Siempre tenemos cosas inéditas en pesca metal. Sí. Me dice la araña que puede haber animalitos tirados. Una foquita. Algo. Rey. Yo pensé que había visto todo con humedad. Que decía. Azufrino. Muchacho. Azufrino. Pero este. Este le ganó a todo. Le ganó humedad a todo. El mini humedad. El corvis nuestro hace más cosas. Se le volvió la gorra. Por eso se levantó a mirar. A ver qué pasa. Es una cosa tan bonita. Tan bonita. Mi compañero. Miren cómo pesca. Miren cómo pesca. Es un titán. Vendeme una caña. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay para todo. Hay para todo. ¿Todo bien? Humedad dice. Azufrino. Y vos me vas a decir lo mismo. Azufrino. 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 Está terrible. Bajo un montón. Impresionante lo que bajó. Acá están los compañeros del Corby. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora poca pesca. Poca pesca. Quien chifla. ¿Todo bien? A ver. Vean donde se meten. Algunos ya se están metiendo arriba del pecho. Vengo por acá. El amigo Cristian. Firme. Al lado de la caña. Como debe ser. Excelente. ¿Todo bien o no? Estamos un poquito quieto. A ver. A fondo. A fondo. Algunos copitan. Otros duermen. Allá. No he tirado. No, no. Vamos por acá. ¿Qué? ¿Hay una brótola descansando ahí en el piso? ¿Qué pasa? Siempre tenemos uno. Siempre hay uno que viene. Bueno. ¿Todo bien, José? Bien. Bueno. Con toda la esperanza. Como decíamos. Y 36. 11 y 36. Estamos ahí. Falta más de la mitad. Sí, sí, sí. Así que bueno. Lo va a tapar la arena si sigue ahí tirado. El viento. Bueno. Sí. Bien. Me parece que le cayó más las tortas fritas. Es impresionante la cantidad de camioneta y camioneta y gente y cañas. Repito. 1500 anticipadas. Un montón, eh. Un montón de gente. Un montón. Mirá, Rey. Para donde miramos. Y esto es la sur. Está en la norte también. Del otro lado. Ahí está la tranquera. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Un ratito más. En un rato hago otro informe. Ahí está el amigo, el camarada Lito. Vamos, camarada. Vamos. Un con dos anzuelos, va. Dos anzuelos, carnada de primera. Pase, 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 maestro. Le hago espacio. Le hago espacio. Ahí va, ahí va. Blanca las patitas de Lito, oh. Vamos, vamos. Así pescan los campeones, eh. Yo les aviso para que sepan. Los campeones pescan así, eh. Vamos. Control. Ahí anda los muchachos de control. Impresionante. Bueno, saco un par de fotitos. Y nos vemos más adelante. Ahí están los muchachos. Ahí. Un amigo de PescaMental. 3 minutos y 20 la tarde. Mirá que peche rey, boludo. ¿Qué es eso, chiquilí? Un peje, un peje. Un peje para el rey. Hermoso, che. Pero terrible el anzuelo. Con hambre el peje. Mirá que al solito. Un corvinero, no sé, número 2, no sé. Impresionante. Pero bueno. Bueno, dedicado a todos ustedes. Ahí está. Seguimos, rey. Vamos. Amigos de Pesca. Meta. Acá estamos. 5 menos 10 de la tarde. Terminó la décima segunda jornada acá en la playa de Reta. El concurso de la Corvina. Instituto Superior Alma Fuerte. Acá vamos. No derrotado porque falta el sorteo, todo. Pero bueno. No pudimos pinchar ningún pescadito, ninguna pieza importante. Si usted pinchó un pejerrey. Un pejerrey con línea de Corvina. Lindo peje. Lindo peje se lo va a comer el amigo Cristi. Acá, el chiquitito que querían comer. Pero bueno, nada. Vamos a los sorteos, a la entrega de premio. Y ya después a la frutilla del postre. ¿Tendrá novedades? ¿Eh? Lo van a ver. Al lechoncito ahí, vuelta y vuelta, lo va a hacer el Corvins. Vamos a ver. Se lo vamos a hacer hacer. Pero bueno. ¿Cómo crece el mar? Estamos... No sé si vieron las imágenes anteriores. El agua entra, está creciendo. Y venimos pasando ahí. Mojando y saliendo. Bueno, gente. Nos vemos en la entrega del premio. Después más tardecito. Nos vemos ahí en el final del domingo. Ya se terminó esto. Seguimos con más pesca. Metal. Rey querido. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Aplausos para Juan Patricio. Chucho. 19,370 kilos. Miren que pesca. Bueno, vamos con el segundo puesto. Cuando parecía que ganaba, con un chucho de 22,250 kilos, este pescador es de Copetona. Es hijo de aquel héroe que tenemos. La Fernández que sacó. Un segundo, un segundo, un segundo. El que va a subir es hijo del que tiene el récord en Corvina Negra. 48 kilos. Por si no lo conocían, el papá del que va a subir. El récord, récord en Corvina Negra. 48 kilos. 200, si no me equivoco. De Copetona. Blas Fernández. 10. Es el mismo braquito. Chucho de 22,250. Se contacta. Porque también se contacta. Blas Fernández de punta alta, pero tiene el corazón en Copetona. Igual que el padre, pescador de piezas grandes. Vamos con el ganador. Con un chucho de 23,060 kilos. Tremendo. Vamos. 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 Es de Río Negro. Se llama Alejandro Cosara. ¡Vamos! 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 El ganador del Chucho se lleva 4 millones de pesos. Tremendo apoyo del Chucho, es enorme. Tercer puesto, llamamos a la gente de Neuquén, Corvina de 3 kilos, 180 gramos, es para César Castellano, aplausos para César. Tercer puesto en Corvina. Vamos César, arriba el podio. Arriba el podio trofeo, vamos el aplauso muchachos, vamos. Vamos, para César Castellano hay que salir. Tercer hoy, eh. Vamos con el segundo puesto. Les cuento que el segundo y el primero son de Mar de Plata, eh. Vamos. Hay mucha hinchada de Mar de Plata. Segundo puesto, con una Corvina de 3 kilos, 190 gramos. Este segundo puesto para Alejandro Casarín. ¡Aplausos! Segundo puesto, arriba el podio. ¡Qué mal trofeo! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! Se acaba de la canción. Bueno, vamos a llevar a Guillermo Guillamón, que va a entregar la llave al ganador. Lo tenemos acá. Porque lo que se viene ahora, recordamos que César se gana 8 millones de pesos. Tercer puesto acá, para César. Segundo puesto para Alejandro, que se va a ganar 15, no, que se ganó 15 millones de pesos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que el ganador se va a ganar, el ganador de esta edición número 12, que se gana nada más y nada menos que una Ford Rancher. ¡Aplausos! 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 Impresionante Acá está Carlos Sambre Ganador de la Ford Rancher 4x4 Edición número 12 Muy contento Gracias a ustedes que aplauden todos Una vez más ¡Aplausos! Acá está el señor Guillermo Que va a tener el trofeo Con la llave ¡Aplausos! 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 Bueno, a ver, póngase en el podio una buena foto, con la trenza, una buena foto. ¡A ver, ya loco! ¡A ver, ya loco! ¡A ver, ya loco! ¡A ver, ya loco! ¡Mirá, rey querido, con quién estamos! ¡Acá! ¡Pesca Acero! ¡Pesca Acero! ¡Los chicos de Pesca Acero! ¡Diego! ¡Pesca Acero! 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 ¡Búscame la canta!